En Belén se abren los caminos, en Belén nace el amor. Para ti, para mí, para el que quiere ver la vida de otro color. Una vida, una vida, es el amor que nace en tu corazón, es tu alegría y tu poesía. Una vida, una vida. Bendecido día, mis amados hermanos, que la palabra de Cristo habite en tu corazón con toda su riqueza. Les saluda Nubia Celis, misionera Verbundey. Hoy meditamos Mateo 2, del 13 al 18. El amor es lo más caro y frágil que existe. Basta una mirada o una palabra para quebrantarlo y en un segundo echarlo todo a perder. ¿Cuántas parejas terminan separándose después de muchos años de casados? ¿Qué fue de aquel amor primero? Pero cada vez creemos menos en los compromisos para toda la vida. Y preferimos las relaciones así, caducas, pasajeras, sin atarnos a nada o a nadie. Quizá porque tememos salir lastimados o porque no creemos que se pueda entregarse a alguien hasta el final. Pero entonces, ¿el amor para siempre no existe? En Belén aprendemos que eso no es así. Jesús en el pesebre nos ofrece un amor para siempre, a prueba de fuego. Y con Él nos da la capacidad de amar como Él. De esperarlo todo, soportarlo todo, perdonarlo todo. Y es que el amor está en ti. No tienes que buscarlo fuera, porque habita y vive en ti. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué si tenemos tan cerca el amor, nos sentimos tan vacíos? ¿Por qué pasamos la vida entera buscando fuera lo que llevamos dentro? Mira dentro de ti y descubre que eres la persona más afortunada. No estás hueco ni solo. El amor vive en ti. Pero también es cierto que necesitas custodiarlo y protegerlo. Pues, como al niño, Herodes lo busca para matarlo. Quizá ese es nuestro error. No cuidamos ni alimentamos el amor. Damos por supuesto que amamos a los demás y que todo está bien. Pocas veces nos detenemos para preguntarnos si nos amamos bien. Y dejamos que la vida siga acumulando enojos, rencores y quejas. ¿Reconoces quién es ese Herodes que te mata el amor? Tal vez, Herodes es la costumbre. Cuando ya nada es novedad, ni nos asombramos ante un amanecer. Cuando en una pareja o en una familia todo es rutina y aburrimiento. Cuando hacemos las cosas automáticamente y porque toca. Cuando no nos esforzamos por hacer mejor las cosas y crecer interiormente. La costumbre mata el amor. Ese Herodes también puede ser la tibieza. No hay peor Herodes que la mediocridad. Hacer las cosas a medias. Amar a medias. Decir verdades a medias. Ejercer una profesión a medias. Conformarse con los mínimos. Hacer oídos sordos. A todo lo que sea dar un poco más de mí. Permitir que otros hagan lo que te corresponde. Llegar tarde a las citas. Justificarte ante tus errores. Aplaudir los fraudes y la corrupción. Negarte a prestar un servicio. Y acomodarte en tu sillón. Pone en riesgo al amor. Así lo dice Apocalipsis 3.16. Puesto que eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Herodes también puede ser la falta de oración. No orar es lo mismo a decir anemia espiritual. Sin la fuerza de la oración, quedamos expuestos al ataque de cualquier virus. Y por pequeño que éste sea, puede ser mortal. Jesús nos dice, sin mí nada puedes hacer. De la oración recibimos la fuerza, la lucidez y el poder para reemprender el camino, por difícil que sea. No podemos ir por la vida con la sola fuerza de nuestras buenas intenciones. Si no alimentamos nuestro amor a través de la oración, no podremos asegurar que lleguemos hasta el final, ni que hagamos las cosas como las quiere Dios. Cuando sientas que Jesús ya no te atrae, o el cansancio te desanima. Cuando celebrar una Eucaristía no te haga vibrar de emoción. Cuando prefieras hacer mil cosas antes que orar, cuando ya no tengas claridad para tomar tus decisiones, Cuidado, tu amor está en peligro, por eso levántate, toma al niño y huye a Egipto. Líbralo de caer en manos de Herodes. Si tú quieres, puedes salvarlo. Es el perdón que vence todo tu dolor, es la sonrisa. Ha nacido gelando, abre ya tu corazón, no deja que te inundes y con su vida. Todo es fiesta y es color, estallido de luz y emoción, porque nace el niño, nace tu amor.